Deja libre a Ismael, no, yo no, yo no puedo hacer, no puedo hacer eso. Su estado sigue siendo el mismo, pero pronto llegan los resultados de Caracas, mientras tanto solamente podemos esperar. Ay, doctor, pero no me caes aquí, aquí está el nombre del antídoto, es perlidoxima, uavidoxima, algo así. Ay, no puede ser, Dios mío, no puede ser. ¡Silencio! Perfecto, perfecto. Cordelia, ten fe, con esto lo vamos a salvar, confía. Ay, qué bueno, Dios mío. Gracias. Gloria, de verdad que tú sabes lo que esto significa para mí. Salvaste la vida del hombre que amo y no tengo cómo pagarte. Ay, Cordelia, no seas gafa. ¿Para qué estamos las amigas, ah? No me tienes que pagar nada. Por ahora, ¿por qué mejor no nos vamos a la casa? Bueno, yo tengo que descansar, ¿sí? Ya. Cordelia, cualquier cosa nos avisas, ¿ok? Ay, Cordelia, qué bueno. Chao, pues. Que suelte Ismael. Pero, Talisto, tú te volviste loco, ¿ah? No podemos hacer eso. Ismael es un asesino, confeso. ¿Qué te pasa, Calixto? ¿Qué tiene? Te noto algo extraño. Haz lo que te digo, Lila, haz lo que te digo. Suéltalo y no lo sigas. La mujer de Judas me tiene aquí secuestrado y está amenazando con matarme si no soltamos a Ismael. Por favor, por favor. Haz lo que te digo. ¿Aló? ¿Aló, Calixto? No puede ser. Ismael, la mujer de Judas tiene a Calixto secuestrado y está exigiendo tu libertad a cambio de la ley. Noto en ti cierto tono de voz como para negociar. Yo sabía que mi maestra no me iba a abandonar. Eso siempre ha sido así. Ella y yo, yo y ella. Claro. Y es mucho más superior a todos, incluso a mí. Maestra divina y poderosa. Ella no tenía esta trampa. Y yo no puedo permitir que ella se cine a Calixto. Ah. Pero si la mujer policía se enamoró del inepto. No. Todo el corazón. No se sabe que él va a morir. ¡No! Él no puede morir. Yo te voy a dejar libre. Pero tú me tienes que prometer que no lo van a matar. ¡Lila! Hoy muestro mi gran obra. Será una sorpresa para la maestra. Bueno, ¿en qué caso tú no me estás escuchando, ah? Que agarres todos tus peroles y te vas de aquí ya. Pero yo sí. Quiero a Calixto sano y salvo. Ese fue el trato que él hizo para la mujer de Juda. Entonces dile a la mujer de Juda que cumpla lo que prometió. El trato está hecho. Voy a soltar a Ismael. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y entonces? ¿Qué decidieron? Acabamos de dejar libre a Ismael. Ahora mismo hay dos hombres que lo están siguiendo. Ojalá y esto no haya sido la peor decisión. ¿Era él o el jefe? ¡Galizzo! ¡Galizzo! ¡Soy yo! ¡Anita! ¡Hazme! ¡Galizzo! ¡Galizzo! ¡No, Galizzo! ¡No! ¡Es una traidora! ¡Es una traidora! ¡Es una traidora! ¡Y yo conmigo en mi parte del trato! ¡Y ella ya no! ¡Yo solté a Ismael! ¡Yo lo solté! ¡Ay! ¡Y ella se tiró a Galizzo! ¡¿Por qué?! ¡Ay, por qué? ¡Ay, Lesslie! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!